Las cazuelas de Pedro Martínez de Capula se llevan a Jalisco, Querétaro, México y otras entidades del país. Viene gente de Celaya, de Irapuato, de acá de Guadalajara, las venden aquí por tres, cuatro cenas, seis, diez, según. Y luego a veces que viene un carro que se lleva, como todo, que está aquí, según, según el, pues, si está en campo, la cargan toda, si no. Por mayoría una cazuela de estas, ¿cuánto puestas? Por mayoría viene saliendo como a dos pesos. ¿Dos pesos? Doce, doce. Pero aún así es muy barata, ¿no? ¿Cuándo? Es muy barata. Pues, pues no, o sea, uno tomó este, ahí le va a ganar uno como unos treinta pesos a cada docena. O sea, a cada docena. El pasado tianguis de la Catrina de Capula les quitó clientes durante una semana que duró el evento. Pues, como ahorita se acaba de acabar una fiesta que hicieron aquí en la plaza de ocho, nueve días, de la Catrina, quién sabe, la deberían mencionar. Es así, pues, nos quitó la venta a nosotros porque toda la gente estaba allá. O sea, ocho días, nueve días, no. No. Entonces, nada, pues ya. Pero sí nos quitó. ¿Pero esta semana en la hogar de Iglesias Bienes? No, a nosotros, allá, para los días, sí, muchísima gente. Pero ustedes no fueron a exponer a... No, no, no. No, porque, por decir, como les dije, cobraban de a trescientos cincuenta el pedacito como de aquí a allá. Y, pues, no, no. No, para lo que uno se gana aquí. ¿Por el día? No, no, por los ocho, nueve días. Por los ocho, nueve días. Pero le digo, para lo que uno se gana aquí, pues, no. Esa actividad artesanal les deja para comer, para pasarla, pero no es el gran negocio, dice. Es todo un proceso desde que inicia con el amasado del barro. No, para mucho dinero no. No, porque, mire, tiene que uno la tierra. Antes la paría uno en el área, así. Ahorita la muele en un molino, ¿sí? Saca los costales, los amasas, los amasas uno con agua, los amasas uno en las bolas, las alza uno así, pues, en el campo. Luego, mañana, a todas las trabajando en un molde, en un molde, las corto uno. Las he hecho unas alza, así a secar tantito al sol, que se oreen. Y luego, ya están, a limpiarlas dos, dos días. Dos días, porque uno la quema la cocida, hoy, por ejemplo, mañana. Y mañana es este jueves, el viernes, la greta, que después lo pone el brie, pues, la greta. Y ya la saco el sábado, o el domingo, porque ya ves que está el horno caliente. En este negocio de Capula, una cazuela de este tipo se paga en 10 pesos cada una, y por docena, 100 pesos. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión. Noticieros, Noticieros, Nuestra Visión.